Hola, hola, buenos días. Wow, ¿qué es eso? Ah, jugo de mango. Natural. Con mucho hielo. Bicuadito. Con una tortilla. ¿De qué cosa es la tortilla? Cero azúcar. Cero azúcar. Nada de azúcar. Natural. Y acá mira una tortilla. Tiene brócoli, zanahoria. Brócoli, zanahoria y pan integral. Suscríbete a La Repo. Todos los días, videos de Perú. O de Alemania. Au, fíjense. Para los que quieren hacer dieta, mira, solamente le pones brócoli, unas verduras de las que tú prefieras. Y mira, parece un soufflé, un pastel. Delicioso. Mmm. Hola, hola. ¿Quién está por allá? Ajá. Hola, hola. A ver, ¿qué opinan? Ah, el nuevo look El corte de pelo natural Lili se ha hecho Raíces, yo también me hice raíces ¿Dónde estamos? En Miraflores Ah, qué lindo Acá mira Lili Lindo, bonito Precioso Ah, adiós Nos hemos engreído Engríete tú también Por esta Navidad Ok, adiós A ver, ahí está la bandera de Perú A ver, un poquito, un poquito La bandera de Perú Perú, maravillosa Ahí está, atrás Listo, adiós Bueno La clásica empanada De picadillo De Perú Única de Perú Pastel de acelga Y acá Uy, no, no Tres leches Ay, la dieta Mañana vamos a hablar de la dieta Tres leches Tres leches ¿Esto te gustan cuánto también? Claro, gustito Recién desde aquí hemos llegado Mira, yo recién la primera empanada Que me voy a comer Un pequeñito Y ahí está, mira ¡Suscríbete! Ah, qué cosa para la Navidad A ver, qué cosa para la Navidad A ver, qué cosa para la Navidad A ver, qué... Teú